hola mi gente de youtube cómo están bueno este nada quería saludarlos decirles que estoy vivo que estoy bien que no había hecho vídeo porque soy un coño madre que estaba ocupado trabajando pero bueno aquí estamos este es mi carro pero es muy lento vámonos en este preferiblemente robar que usar el mío lentísimo ahí quiero agarrar esa carrera será que la agarramos pero es que después va a tardar mucho pero en fin vamos a comprar unas armas porque supuestamente que hay un arma nueva x esto era para saludarlos y saber que estaban bien que estaban vivos entonces este coño la madre saber que están bien que porfa no se desconecten coño no se olviden de mí yo sé que coño que la vaina está jodida que no hay luz pero hay no mucho rock mucho rock esta porquería hay no qué incómodo jugar con teclado estoy jugando con teclado marico horrible horrible ya vamos a meternos en esa carrera voy a meterme en esa carrera y lo va a grabar oyeron así que bueno gracias por ver el vídeo no estoy muerto estoy más vivo que nunca estoy más vivo que nunca huevones este ya vamos a ver si hay hay señor señor pero es que está mal atravesado cuidado señora le vine a comprar permiso verdad que miedo pues tengo una estrella voy a llamar a lester por favor lester ayúdame lester contactos lester 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 uno lo llama rapidito el bichote resuelve atrás policías tengo un amigo hacker efe fuera el radar fuera el radar el nivel de búsqueda casi la cago doscientos dolarito ahí doscientos lucas y listo está la pistola ve donde está por aquí epa 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 miren mira mira comprar como como le hago zoom como es que le hago zoom ya va no 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 ya va como le hago zoom espacio y que no se que va a ir a página no 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 a página que es eso que es esa tecla tabulación no es esta no es un blog no es hay dios mío donde es shift control tabulación para ver shift alt marico no sé cómo acercar como la acerco así miren estoy con la pistola láser que ha hecho esto lo tiene que ver mi amigo alex 6 chavo mira esta vaina cual me compro están carísimas no y que 500 mil dólares vamos a empezar por lo más chiquito no vamos a ver cuánto dinero tengo cuatro millones pero gastarse todo eso ha sido un solo golpe no vale la pena no cuatrocientos nueve mil aunque bueno supongo que ahí vamos a ir no yo tengo trabajo chico dame esta comprar listo tinte que tinte hay no dejarla así porque a menos no está tan caro siete mil quinientos del morado siete mil quinientos del morado ok listo dame entonces esta vamos a probarlas todas exacto un tinte bueno y bueno no déjalo igual y dame esta obviamente listo a ver listo gracias señor quédese con el vuelto mano vamos a probar estas pistolas para ver qué es lo que vamos a probar estas pistolas y no pero de noche ey mi carro dónde está mi carro pues cómo hago aquí epa cómo uno ay no no cómo es que yo no sé jugar con teclado cómo uno cambia aquí ya ya Q Q no 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 ya va flechita será no uno dos a ver ok no ah con los números mira aquí está aquí está bueno vamos a ver qué coño hace esta pistola este la voy a probar aquí vamos a ver qué tal vamos a probarla mierda mira cómo suena weón coño de tu madre a ver ya pero vamos a probarla con la policía será verga mira esta vaina grandísima no grandísima ay grandísima locota pero de noche no se ve nada a ver voy para allá bueno uy a ver no es tan poderosa mierda sí es como una minigun ay sí es una minigun es como una minigun vieron eso vieron esa vaina mira es como una minigun un láser ay se agabó no 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 me digas eso ah bueno tengo alarma pero no tengo no tengo bala ok ajá y cómo y cómo sería cómo sería entonces aquí para ver ajá vamos a ver eso vamos a ver qué tal esto atrás mierda qué coño ya va esto es otro nivel esto es otro nivel ya va mierda mierda empuja las cosas qué sádico qué arrecho marico o sea que yo puedo hacer y qué atrás policía atrás policía wow marico esta es la mejor arma solo los empuja mira solo los empuja solo los empuja atrás 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 ay fallé ay marico qué arrecho y las balas es combate me dieron la cabeza qué pasa me dieron la cabeza ay no ya va ya va esto está ay me mataron me mataron marico me mataron brother me mataron pero ya va o sea esto está ay sin balas marico es infinita ay me echó para atrás se recarga qué vaina ah mira sí se recarga marico esto está rechísimo brother marico esto está increíble marico está espectacular o sea esta es poderosa porque es como que para atrás para atrás el coño de tu madre uff eso estuvo genial mira 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 está genial me mataron marico me mataron eso estuvo genial eso estuvo genial eso estuvo genial marico ay cuál es la otra pues para ver para ver tan 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 aquí está mírala ahí está qué hace vamos a ver uy mira se asustó el señor ah es como una metralleta una metralleta láser metralleta láser prácticamente bueno señores nos vemos en otro video probando todas estas creo que la más divertida es la primera la que empuja es decir esta esta es la más divertida me parece la más divertida porque tiene balas infinitas y mira wow mira lo que hace o sea es demasiado divertida voy a hacer otro video jugando con esta porque la otra se me acabaron las balas muy rápido y muy cara pero mira todo lo que hago con esto mira es como que para atrás para atrás para atrás para atrás mierda me mataron me mató un coño madre me mató un coño de su madre me mató un coño de su madre un coño de su madre literal literal mierda mira este carro esto es de alguien no puedo abrirlo me imagino sabes que como no puedo abrirlo lo voy a empujar fuera de aquí no queremos carros que yo no puedo usar no queremos vehículos que no me sirvan que risa marico mira como se lo volteé lo máximo no no de verdad que es fino entrar al juego y saber que hay cosas nuevas no todo es fortnite me encantó me encantó bueno señores like, compartir por favor suscríbanse nos vemos en otro y pendiente cuidate el caracol pendiente a mi canal original que también voy a subir algo divertido ay, 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 ay chao hasta luego vamos a subir o no 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 no